Los precios por diversos productos de la canasta básica, como el arroz, frijol, pasta para sopa, leche, bistec de res, pescado, jamón, salchichas y azúcar, así como medicinas y productos de higiene personal, se incrementaron en el 2015 de acuerdo con cifras oficiales. Si bien hasta la primera quincena de diciembre, los alimentos en general registraron una inflación de solo 1.26%, menor a la de 1.89% correspondiente a todos los servicios y productos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Los mexicanos ya han tenido que pagar, por ejemplo, 5 pesos más que hace un año por kilo de galletas de animalitos, subió de 34 a 39 pesos, o por un CICS de cerveza, de 68 a 73. También 6 pesos adicionales por una bolsa de 2 kilos de azúcar morena, pasó de 27 pesos a 33, o una lata de 360 gramos de leche nido para lactantes, costaba 49 pesos y ahora vale 55 y más de 7 pesos por un kilo de jamón americano de pavo y cerdo. Se vendía en 75 y el precio promedio actual es de 82. Destaca el caso del kilo de bistec de espaldilla, que este año se encareció 20 pesos. En diciembre del 2014 costaba en promedio 123 pesos y este mes se consigue en 143, de acuerdo con reportes del INEGI y de la Procuraduría Federal del Consumidor. Los aumentos a alimentos y productos mencionados contrastan con el salario mínimo que entrará en vigor en el 2016, para el cual se autorizó un incremento de sólo 4.2 por ciento o 2.94 pesos, pues pasó de 70.10 a 73.04 por día. Para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.